Presidenta, en primer lugar quería insistir en la importancia del tema que nos ocupa. La discriminación sistemática que sufren las mujeres en el ámbito del deporte profesional es una muestra más de la desigualdad que aún hoy sufrimos las mujeres en la sociedad por el mero hecho de ser mujeres, es decir, machismo. Pero es que además creo que precisamente el tema que tratamos hoy es especialmente flagrante y que debemos ponerle solución de manera urgente, porque parece que nadie discute la profesionalidad de nuestras mujeres deportistas y, sin embargo, nuestras leyes en realidad sí que lo hacen porque no las reconocen como tal. Las ligas profesionales reconocidas son solo masculinas, como apuntaba el portavoz proponente. Debemos caminar hacia una solución más profunda que esta cuestión concreta que estamos tratando, que pasa por la modificación de la ley del deporte de cara a garantizar el pleno derecho de las mujeres a ser deportistas profesionales, al igual que lo son los hombres. Creemos además que debemos introducir cláusulas sociales a las subvenciones que reciben todas las entidades relacionadas con el deporte y otorgar sanciones positivas a aquellas que introduzcan planes de igualdad, que tengan direcciones paritarias o que protejan a las mujeres de los clubes cuando son despedidas por quedarse embarazadas. No podemos seguir permitiendo que a las mujeres se nos obligue sistemáticamente a elegir entre ser profesionales, en este caso profesionales del deporte, pero tristemente ocurre en muchos más ámbitos, entre ser profesionales o ser madres, tener una familia, en el caso de que hayamos decidido que queremos ambas cosas. Por ello, apoyaremos esta PNL, entendiendo siempre que, para acabar con la injusta situación de nuestras mujeres deportistas profesionales, hace falta, como decía antes, un cambio legislativo profundo. Nuestras deportistas son un orgullo y debemos apostar por ellas, pero debemos hacerlo, sobre todo porque será un ladrillo más en la construcción de una sociedad en igualdad. Gracias.